En el café del purgatorio, almas perdidas, cayó Guevara y su tropilla celestial. En septiembre de 1954 se debía disputar el Mundial de Ajedez en Holanda, en el que Argentina y la Unión Soviética partían como favoritos. Ya en las Olimpiadas anteriores, en 1950, en Yugoslavia, Argentina había salido segundo. En 1952, en Helsinki, había también salido segundo detrás de la Unión Soviética. Por ello, con unos meses de anticipación, unos seis meses de anticipación, se organizó un match en Buenos Aires. Un poco para hacer intercambio cultural, otro poco para entrenar a los jugadores, se hizo en Buenos Aires un match entre la Argentina y la Unión Soviética. Eran los dos grandes favoritos de la Jerez Mundial. Algo así como el fútbol hoy, Argentina y Francia. Algo así. Eran los dos grandes equipos. Muy bien. Seis jugadores por cada bando. El match llevaba varios días. En el Trato Cervantes, pónganme primero la foto 4, para vamos a mostrar lo que es el Trato Cervantes. Se juntaban, todos los días, durante una semana, más de 1.500 personas. Y ahí pónganme la foto 3. Ahí tienen la foto real, que se estaban juntando para ver Ajedez. Y un 24 de marzo, el general Juan Domingo Perón, que era el presidente de la República en ese momento, contraje impecable blanco, da la movida inaugural. Miguel Knackford es el tipo que juega con blancas, el argentino, contra Bornstein, el ruso. El presidente de Perón ejecuta la partida peón-cuatro-rey, la apertura tradicional. Ahí vamos a poner cómo es el peón-cuatro-rey para los que no sepan bien de Ajedrez. También saca la foto, posa para la foto, mientras está haciendo la movida, y se va hacia el parco de honor, como todo presidente, ¿no? Antes que el maestro David Bornstein, que era el ruso, efectuara su respuesta, y ante la mirada del árbitro del match, el viejo Knackford agarra el peón y lo vuelve a su lugar inicial. Claro, el ruso venía de la Rusia de Stalin. Y le dice, Miguel, Miguelito, ¿cómo te atreves a corregir a un general en mi país? Podrían matarte por ello. Le dijo el soviético, dicho se paso, este soviético era sobrino de Trotsky, ¿no? Hacía muy poco que lo habían asesinado a Trotsky en México. Estaba asombrado el ruso. Y le dice Knackford, David, querido, no es para tanto. Lo que sucede aquí es que el general Perón es un excelente estadista, pero un muy mal ajedrezista. ¿Cómo va a jugar una apertura abierta frente al campeón del mundo? No te voy a dar esa ventaja. ¿A quién se le ocurre? Todo el mundo, en ese momento estaba expectante, pero todo el mundo se rió ante eso. No, vamos, vamos a empezar de cero. Y le inició una partida que terminaría en tablas. Finalmente, ya en el Mundial que se realizó en Ámsterdam, efectivamente, la Unión Soviética salió primero a un punto y medio del seleccionado argentino que salió segundo. Knackford, capitán del equipo argentino. Estábamos en 1954. En 1955 viene el golpe militar que derroca Perón, la Revolución Libertadora. Ahí están los muchachos de la Revolución Libertadora en la foto. Y fue saludada la Revolución Libertadora por todos los medios de prensa del país. Ponganme la foto 10 y 11. Vamos a mostrar el diario La Nación y el diario Clarín. La Nación decía, ante una algarabía total del público, asume el general Lonardi. Clarín, lo recuadra en rojo, dice más o menos lo mismo. Y prohibiría la enseñanza de la GEDES en todas las escuelas y en los centros de veraneo que había hecho el peronismo, por considerarlo un apéndice propagandístico del putrefacto y tiránico régimen peronista. Tal cual, así decía el decreto. Knackford, la foto 12 que ahí sale con Perón, sería perseguido como todos los agresistas argentinos de ese tiempo. Finalmente se exilia, tiempo después, Knackford. Y el deporte ciencia, que es la GEDES, pasó a ser prácticamente desconocido en el país, por muy mucho tiempo. Tanto es así que nadie sabe ni conoce de la GEDES, hoy en Argentina, que por ejemplo, la actual campeona mundial sub-20 de la GEDES es una jovencita que se llama Candela Belén Francisco. Ten la foto. Tiene 17 años, es campeona mundial y es justamente Argentina. Y nadie, nadie se enteró. Nosotros venimos a poner en jaque a la memoria y avisamos desde nuestro espacio que jamás haremos ningún tipo de empate en tabla con los tiranos que tengamos enfrente. Bienvenidos, señores, al café del purgatorio. Gracias. 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 Gracias.